A la Virgen de Cocharcas le dedicamos y te bailas Con su orquesta los alegres para el orgullo de mi tierra Con Chacahuas ya no hay más En la cumbre de la popularidad ¡Alegres del Centro! ¡Alegres del Centro! ¡Alegres del Centro! ¡Alegres del Centro! ¡Ahora somos... ¡Festinal Cunca! ¡Alegres del Centro! ¡Alegres del Centro!